¿Qué es el plan de emergencia? ¿Qué es el plan de emergencia? Tenemos un salario de 248 mil bolívares mensuales, eso es una situación que ni un kilo de arroz se puede comprar y una cesta tique de 549 mil bolívares. Esto es una estafa. Con esto el gobierno pretende legalizar el hambre en Venezuela. Y es motivo de esto que se aumentan todos los días las protestas en todos los sectores a lo largo y ancho de Venezuela. En el sector de la industria petrolera, la industria eléctrica, la Cantebé, los cementeros, los trabajadores de la administración pública, los trabajadores de la salud, lácteos, los andes. En Valencia, donde los trabajadores por los despidos salieron a protestar y vemos cómo fueron reprimidos, más de 11 heridos y detenidos. Esto es inaceptable. Es por eso que nosotros estamos llamando a la moratoria del pago de la deuda. El gobierno nacional, en un país que nos estamos muriendo de hambre, plantea que más de un año lleva pagando más de 70 mil millones de dólares. Esto es una situación inmoral. Mientras los trabajadores se mueren de hambre y el pueblo, mientras vemos personas enfermas que no tienen medicamentos, que se mueren de hambre, el gobierno prefiere pagar esta deuda ilegítima, ilegal, matando hambre a todo un pueblo. Nosotros exigimos que cesen los contratos de las empresas mixtas, de las bajas petrolíferas del Orinoco. Eso es privatización de la industria petrolera y está claro que la Constitución Nacional prohíbe la privatización de la industria petrolera y sobre todo la entrega del arco minero. Es una situación de una catástrofe al medio ambiente. Es una entrega a las transnacionales del oro, a la contaminación de nuestros ríos, a querer eliminar a nuestros aborígenes, a los dueños de esta tierra no se toman en cuenta que son nuestros hermanos aborígenes para la entrega del oro a estas multinacionales. Indudablemente que nosotros estamos en contra de la criminalización de la protesta. No es posible que a los que luchamos, que a los que salimos a defender la autonomía del movimiento sindical, las convenciones colectivas y la discusión de las convenciones colectivas y denunciamos esas normativas, como la normativa ilegítima, ilegal del sector salud, donde no hay aumento salarial, donde es una estafa a los trabajadores, igual que el sector del magisterio. Y hoy los trabajadores petroleros tenemos más de un año sin discusión de contrato colectivo, donde a diario vemos que no hay comidas en los comedores, donde a la industria petrolera no se le garantiza a los trabajadores ni agua fría, ni alimento, no se le garantizan los implementos de seguridad. Y le decimos al gobierno nacional, con esta política de destrucción de la industria petrolera, con esta política de destrucción de la convención colectiva, con esta política de producción de salarios de hambre, es imposible aumentar la producción en la industria petrolera. Pero no es solo la industria petrolera, es salud, es la petroquímica, es todas las empresas básicas de Guayana, que cuando salimos a luchar los trabajadores somos criminalizados. Más allá de cualquier criminalización, le hacemos un llamado a la clase trabajadora, más allá de cualquier diferencia política, cualquier diferencia ideológica, los trabajadores tenemos que unirnos y aprobar un plan de lucha y de movilización. Solo la lucha cambia la vida, solo la movilización de las trabajadoras, de los trabajadores, de la administración pública y también de la administración privada, de las gobernaciones, de las alcaldías, de los ministerios, de todos los sectores de la industria privada, que son violados los derechos, tenemos que unirnos y salir a la calle, que ni la represión, ni las amenazas de este gobierno pueden frenar el ímpetu de la clase trabajadora, que está luchando también para que se importen alimentos. No es posible que un país de hambre, que se masivamente, el gobierno sin ningún tipo de discriminación, sin carnet de la patria, porque los trabajadores y el pueblo tienen hambre, se tiene que masivamente importar alimentos y medicamentos mientras se producen, porque aquí está la clase trabajadora que quiere poner a producir las industrias, aquí está un pueblo que quiere producir, pero el gobierno prefiere entregar dólares a 10 bolívares, que es una fuente de corrupción y que dice que para alimentos y medicinas, y no hay alimentos y no hay medicinas, porque se roban ese dinero, porque se roban esos dólares y el pueblo se muere de hambre y por falta de medicamentos, es por esta realidad. Es por esto que estamos llamando al conjunto de la clase trabajadora. Hoy vemos como en refinería Puerto La Cruz y a lo largo y ancho de Venezuela, están protestando los trabajadores por los salarios de hambre. Nos solidarizamos con esos trabajadores. En el sector salud, en el Hospital Razzetti de Barcelona, se unieron los médicos, las enfermeras, los obreros, y están luchando por recuperar la infraestructura del Razzetti, que lleguen los medicamentos para atender a los enfermos, y por supuesto, por las reivindicaciones de los médicos, de las enfermeras, y de los obreros del sector salud. Entonces, en ese sentido, solo la lucha cambia la vida, solo la unidad de la clase trabajadora y un plan de movilización vamos a enfrentar estas medidas económicas de este gobierno hambriador, corrupto y represivo.